Nos quedan ahora estos dos entrenamientos, el jueves y el viernes. Y el domingo tenemos un torneo en la Liga Santa Fecina, que se hace acá de local. Y bueno, ahí ya estaríamos ultimando los detalles para viajar. Nosotros quedamos en el segundo puesto de la Liga Provincial, y gracias a eso ganamos el pasaje a la Copa de Hondo. De Entre Ríos, Colegio San Miguel y Paracao serán representantes. Sí, habitualmente son los dos que más representan a Entre Ríos. Así que bueno, vamos junto con ellos. Y hay dos equipos, un equipo más de Gualeguaychú y un equipo de Nogoyá también. Otro más. En el masculino y en el femenino tengo entendido con las chicas de Robin, ¿puede ser? Exactamente, Robin. Sí, sí, y no sé qué otro equipito más. Venimos ya de un año bastante lindo, de buen trabajo, compitiendo en cada torneo que nos hemos tocado ir. Y bueno, hay una gran parte de preparación física que hacen acá en el club los chicos, y la mayoría está metido con eso también. En un año particular, porque Paracao no tendrá participación en la máxima categoría, en la Liga de Vólibol Argentina, pero en las formativas hay que seguir trabajando para tal vez el año que viene, ¿por qué no?, volver a entrar. Y los chicos tienen también esa zanahoria por delante para alcanzar, ¿no? Totalmente, totalmente. Una pena por problemas económicos, así que ojalá se pueda jugar el año que viene. Y bueno, muchos de estos chicos arrancaron a jugar el voley gracias a eso. Así que no, ojalá que se pueda volver. Bueno, Federico Huck-Picotti es el capitán del equipo. Fede. Queremos ir a darlo todo en este torneo porque es algo muy importante para el equipo, ya que, tipo, desde el principio de año se planteó que queríamos ir a este torneo todos juntos y pasarla bien y dar el máximo. Bien, y para la Santa Fecina, que tienen el partido del domingo, ¿cómo están? El torneo, en realidad. Sí, bien, vamos con buenas expectativas, vamos bien en la Santa Fecina, así que, bueno, vamos a ir a jugar todo, se juega acá. Y ya hemos viajado y hemos hecho varios torneos abiertos, como el Zabalito o el torneo de bomberos, y bueno, pero torneo así, grande, grande, argentino, este es el primero que vamos a hacer todos juntos. ¿Y qué es para vos representar a Paracao y a este grupo de compañeros y amigos? Y, nada, un orgullo porque, tipo, siempre me bancaron y estoy acá en el club desde muy chiquito, desde que tengo 9 años.